Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en el día número 282 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé. Hoy domingo 2 de abril de 2023 con una temperatura de 26 grados centígrados y con la información, la última información que tenemos del Ministerio de Salud, que es del 12 al 18 de marzo. Con 517 nuevos contagios, 4 fallecimientos, se hicieron 19.835 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia en Colombia se han contagiado 6.369.810 colombianos, de estos han fallecido 142.665 desde el 21 de marzo de 2020. Se han recuperado 6.185.327 y todavía enfermos por la pandemia en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en cárceles, en fincas, en condominios, en apartamentos y en viviendas del territorio colombiano. Hay 877 personas enfermas por la pandemia, lo que el Ministerio de Salud llama casos activos. Hoy es domingo 2 de abril de 2023, cuarto mes del año 2023, con la información que tenemos de la semana del 12 al 18 de marzo, ya que no tenemos más información actualizada del Ministerio de Salud. Y en el mundo, hasta el 18 de marzo se habían contagiado 676.609.955 ciudadanos del mundo, de estos habían fallecido hasta el 18 de marzo 6.882.995. Seguimos, continuamos acá en el día número 282 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, repetimos, con 517 nuevos contagios, 4 fallecimientos y 877 personas todavía enfermas por la pandemia. Este Siloé, 282 días de pandemia sin emergencia sanitaria, recuerde que esta emergencia sanitaria expiró el 30 de junio de 2022. Y de ahí comenzamos a hacer los días de la pandemia sin emergencia sanitaria. Hoy completamos 282 días y también completamos 82 días sin el servicio de cable aéreo de Siloé. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, 282 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Seguiremos dando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, domingo 2 de marzo de 2023. Estamos desde el sendero del Cañabralejo, con una temperatura agradable después de la lluvia de la mañana que no fue muy fuerte. Calentó el sol hacia mediodía, pero volvió otra vez a nublarse y está un poco fresco la temperatura acá en la barra de Siloé. Este fue el día número 282 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, desde el sendero del Cañabralejo, entre las Comunas 19 y 20. Con la mona dándole de teta a el siloeño, nos despedimos de ustedes hoy, 2 de abril de 2023.